El cielo ya se estaba tiñendo de un color rojo sangriento cuando el helicóptero albiceleste se posó sobre la cubierta del Galicia. Marcelo estiró el brazo hacia la puerta corredera y nos indicó con un gesto que bajásemos del aparato. Súbitamente el ambiente se había cargado de tensión. El argentino no disimulaba el hecho de que le había sacado el seguro a su arma. E incluso la jovial Pauli tenía ahora una expresión seria y concentrada, además de un enorme revólver plateado que en sus pequeñas manos parecía tener el tamaño de un cañón apuntando descuidadamente hacia nosotros. Personalmente estaba convencido de que si disparaba aquel arma, la pequeña Pauli saldría disparada hacia atrás por el retroceso, pero con toda seguridad no valía la pena tratar de comprobarlo. Eso y el hecho de que tanto el piloto como el copiloto, igualmente armados con sendas a armas de mano, se habían girado hacia la parte trasera de la cabina. Nos convencieron definitivamente para abandonar la relativa seguridad del aparato y saltar a cubierta. Un viento cálido y con olor a tierra nos asaltó nada más poner los pies sobre la cubierta metálica del Valicia. Sobre la pista de aterrizaje del barco tan solo estaba el helicóptero que nos había llevado hasta allí y dos pequeños aparatos de cubierta bulbosa y acristalada que no pude reconocer. Helicópteros ligeros, de reconocimiento, probablemente. Con ansiedad eché un vistazo hacia el tope del mástil, tratando de distinguir en el claroscuro del crepúsculo los colores de la bandera que ondeaba. Me quedé estupefacto al comprobar que junto a la bandera española otra enseña flameaba con la brisa del final del día. Un gallardete que me era desconocido. Era una bandera azul oscuro, con el escudo cuarteleado de España en el centro, pero con una corona mural en vez de la tradicional. Un rápido vistazo a las otras naves hurtas en el puerto me permitió comprobar que en la mayoría de ellas ondeaba la misma combinación de insignias. Me rasqué la cabeza tratando de entender aquello, pero pronto tuve algo mejor en lo que pensar. Saliendo en fila de una puerta situada en la base de la superestructura, aparecieron encubierta una docena de personas enfundadas en trajes de aislamiento bacteriológico. Las viseras que cubrían sus caras estaban polarizadas, así que no podía distinguir sus rostros, sexo o edad. Por la altura y la forma de andar, deduje que la mayor parte de ellos eran hombres, aunque sin duda tres o cuatro eran mujeres. A medida que se iban aproximando hacia nosotros, me fui acercando inconscientemente a Prit, que a su vez y de manera instintiva cubría mis espaldas. Esto no me gusta nada, viejo. Me espetó el ucraniano mientras no perdía de vista al grupo. Si ves que las cosas se ponen feas. Saltamos por la borda todos a la vez. ¿Me oyes? Murmuré. Tú ocúpate de la monja y yo me encargo de Lucía y del gato. No creo que al culo le emocione la idea de reír nadando hasta la costa. Ni a mí tampoco. Apuntó el ucraniano con un escalofrío. Orde a nadar en sitios donde no veo el fondo. Prefiero agua salada a plomo, Prit. Contesté cortante, y creo que tú piensas lo mismo. Lo que yo creo es que es mejor que nos quedemos quietos de momento. Afirmó el ucraniano. Su mirada de soldado saltaba de un lado a otro, calculando fríamente nuestra situación. Fíjate dónde queda la borda. Me indicó Víctor. El trecho es demasiado grande para que podamos cubrirlo antes de que nos frían a balazos. Además, añadió discretamente. Mira allá arriba. Seguí la dirección que me indicaba el ucraniano con la mirada. Ataviados con el característico traje de combate de la armada, un par de soldados apostados detrás de una ametralladora pesada en un saliente de la estructura, a unos 20 metros de altura sobre la cubierta, tenía campo de tiro abierto sobre toda la pista. No podríamos ni toser sin que ellos se enterasen. Lucía había oído perfectamente nuestra conversación y nos miraba con expresión asustada. Suspiré desalentado. Por lo visto, no quedaba otra salida que aceptar lo que aquella gente quisiera hacer con nosotros. El primero de los individuos vestidos con traje bacteriológico había llegado a nuestra altura. No podía ver sus ojos a través del cristal polarizado, pero podía adivinar su mirada examinando cada detalle de todos y cada uno de los miembros de mi familia, incluido el pequeño lúculo, que no paraba de rebullir en brazos de Lucía. He de reconocer que éramos un grupo muy pintoresco, casi chocante, por lo que supongo que el largo rato que estuvo contemplándonos estaba más que justificado. Por el rabillo del ojo vi que Pauli, Marcelo y los dos tripulantes del helicóptero se dirigían ordenadamente hacia el interior del buque. Se habían despojado de sus monos de vuelo, que habían introducido en unas saquetas plásticas que les habían facilitado a tal efecto. Y ataviados tan solo, con unos pantalones cortos y una camisa, parecían consideradas aquella situación lo más normal del mundo. —No os preocupéis, chicos de la península —dijo la pequeña Pauli al pasar a nuestra altura—. Nos vemos al salir de la cuarentena. Y con un alegre movimiento de brazos, desapareció por la puerta, seguida por un Marcelo con cara de pocos amigos. —Estupendo. ¿Y ahora qué? —pense. —Bienvenidos a Tenerife. Soy el doctor Gers Alonso. La boca sonaba distorsionada a través del filtro de traje bacteriológico. El que había hablado era el tipo que estaba más cerca de nosotros y que parecía estar al cargo de la situación. —Quiere que se tranquilicen. Si cooperan y siguen las instrucciones, todo irá como la seba. Este es un procedimiento médico y rutinario de carácter obligatorio. Así que relájense y permítannos hacer nuestro trabajo. Cuanto antes acabemos, antes podrán salir de cuarentena. Así que hagámoslo fácil, ¿vale? Su voz sonaba conciliadora, pero firme, al tiempo que nos indicaba la puerta por donde había pasado la tripulación del helicóptero. Asenticó la cabeza por toda respuesta. Estaba demasiado aturdido por todos los acontecimientos del día como para contestar. Los pasillos del buque estaban pintados de color reglamentario de la armada, con docenas de tuberías y claves recorriendo el techo en un millón de direcciones distintas. Pasamos por delante de varias compuertas, pero todas estaban escrupulosamente cerradas. Al pasar junto a una de ellas, dotada de ojo de güey, pude ver al otro lado del cristal a tres o cuatro marineros que se agolpaban tratando de ver de cerca a los chicos de la península, como nos había llamado Pauli. Empezaba a preguntarme qué clase de bichos de ferias éramos para despertar tanta excitación. Eso podía ser bueno o malo, muy malo. Yo no sabía qué pensar. Al llegar a un cruce de pasillos nos detuvimos un momento. El que se había identificado como doctor Alonso volvió a llevar la voz cantante. Hombres por aquí, mujeres por allí, por favor. Espere, repliqué. Preferimos ir todos juntos. Hemos llegado juntos hasta aquí y pretendemos… Me da igual lo que pretendan. O dejen de pretender, caballero. Me cortó tajante. Las normas son así. Hombres por ese pasillo, mujeres y niños por ese pasillo. Colabore, por favor. Escuche, sea razonable. Contesté sacando el picapleitos que llevaba adentro. Comprenda que todo esto es nuevo para nosotros. Así que si no le importa, preferiríamos… Mira, amigo. Un tipo alto, vestido también con un traje bacteriológico, habló en ese momento. Esto no es un debate. Ni tan siquiera una discusión. Usted va a hacer lo que nosotros digamos y punto. ¿De acuerdo? Y si no le gusta, más le vale que sepa nadar. Porque hasta África les queda un buen trecho. Así que no jodan más y hagan lo que ha dicho el doctor Alonso. ¡Hombres a la derecha, mujeres a la izquierda! ¡Vamos! Rugió mientras reforzaba sus palabras esgrimiendo una porra eléctrica en su mano diestra. Levanté las manos, conciliador, y me aparté hacia el pasillo de la derecha. Prit, tras dedicarle una mirada asesina a aquel tipo, se puso a mi lado. Por la expresión del ucraniano, me dije que no me gustaría ser aquel tipo alto y cruzarme a Pritschenko en un callejón oscuro algún día. Sor Cecilia y Lucía, por su parte, fueron apartadas al pasillo de la izquierda. Súbitamente, Lucía rompió la barrera que nos separaba y se plantó a mi lado, poniendo al uculo en mis brazos. —Tienes que llevarlo tú —me espetó antes de depositar un fugaz peso en mis labios. —No olvidaré lo que me dijiste en la pista de Lanzarote. —Estate tranquila —repliqué torpemente. Todo… todo irá bien. Mi tono de voz no acompañaba aquella afirmación, pero era lo mínimo que le podía decir. —Tenga cuidado de ella, hermana —le grité a Sor Cecilia mientras se alejaba por el pasillo. —¡Cuidados mucho! ¡Nos veremos muy pronto! —No te preocupes, hijo mío. Estamos en las manos de Dios. —Más bien en manos de esta gente, hermana. Pensé por mí. Y no sé si eso es bueno. —¿A dónde las llevan? ¿Qué van a hacer con nosotros? —preguntó en aquel momento Prichenko con una nota de irritación contenida en la voz. Por toda respuesta, el que se hacía llamar doctor Alonso se encogió de hombros y respondió con voz dulce y suave, pero que me llenó de escalofríos. —Ya se lo he dicho, amigo mío —dijo mientras reprendía la margen. —Cuarentena. Y ahora, si no les importa, por aquella puerta, por favor. Basilio Irizarry era alcohólico, bebedor compulsivo. Eran numerosas las ocasiones en las que sus propios compañeros de tripulación lo habían tenido que llevar de nuevo a bordo del buque a rastras. Paradójicamente, aunque Basilio no era consciente de ello, esa pequeña circunstancia le había salvado la vida. Basilio era un marinero de los de la vieja escuela. Simple, directo, casi bruto, embarcado desde los 17 años, experimentado y capaz. Había pasado por muchos buques a lo largo de su vida, casi siempre como contramaestre. En unas cuantas ocasiones había sido promovido a suboficial, pero su carácter arisco y polémico, unido a su descontrolada afición a la botella, siempre habían terminado por llevarlo al fondo del sollado de nuevo. Alto, de 45 años, tenía una cintura que empezaba a acumular bastante grasa y un par de brazos que parecían pistones de motor, terminados en unas enormes manos cuyos nudillos estaban desechos a fuerza de dar puñetazos en infinitas peleas de puerto a través de todo el mundo. Un año y medio atrás, Basilio formaba parte de la tripulación del Marqués de la Enseñada, un petrolero de la Armada Española, fondeado en el puerto de Cartagena de India, en Colombia. A las seis horas de haber desembarcado, Basilio y un par de compañeros de tripulación ya estaban totalmente bebidos y les había dado tiempo a arrasar una taberna, partir una silla en la cabeza de un proxoneta y pelearse con la policía colombiana un par de veces. Finalmente, la policía militar les detuvo y les mandó de vuelta a su buque, donde fueron confinados bajo arresto indefinido en sus camarotes. Las siguientes 48 horas, Basilio las pasó sumido en una resaca espantosa, pero aún así pudo sentir desde dentro de su camarote una serie de voces, carreras y gritos inexplicables a bordo del barco. Por el estrecho ojo de Buey, pudo ver como todo el puerto militar de Cartagena de India se transformaba rápidamente en un hormiguero. Numerosos buques, atestados de gente hasta el tope del palo mayor, levaban anclas precipitadamente y se agolpaban en la boca del puerto tratando de salir, mientras en tierra cientos, miles de personas, sobre todo civiles, trataban de alcanzar algún artefacto flotante a cualquier coste. Por lo visto, las autoridades habían decidido evacuar la ciudad por mar, pero era de todo punto evidente que se habían visto desbordados por los acontecimientos. Eran demasiadas personas y muy pocos buques. Desde su pequeño ojo de Buey, Basilio podía ver cómo los militares colombianos correteaban apresuradamente de un lado a otro, tratando de poner orden en aquel caos, pero la multitud parecía totalmente aterrorizada y fuera de control. Basilio no leía la prensa y hacía bastantes días que no escuchaba ni la radio ni la televisión, por lo que no tenía la menor idea del caos que se estaba desatando sobre la faz de la tierra durante aquellos días previos al apocalipsis. Su primer pensamiento fue que se había producido algún tipo de guerra civil o revolución en el país, pero pronto lo descartó. Aunque se oían numerosos disparos provenientes de las partes más alejadas de la ciudad, apenas se oían explosiones y algo en el movimiento de los uniformados le daba a entender que era otra cosa. En la rada estaban fondeados, aparte del marqués de la enseñada, un destructor estadounidense y una fragata francesa. Nutridos destacamentos de sus tripulantes, excepto los enfermos o los que, como Basilio, estaban arrestados, habían bajado a tierra para colaborar con los desbordados colombianos en la importante tarea de controlar aquella muchedumbre presa del pánico. Basilio fue testigo, con horror, de cómo una avalancha de varios miles de personas arrollaba una línea de soldados, entre ellos la práctica totalidad de la tripulación de la fragata francesa, y se precipitaban al mar. La orilla de los muelles se transformó en unos minutos en un hervidero de miles de personas, hombres, mujeres y niños chapoteando y golpeándose, tratando de evitar morir ahogadas o aplastadas por los que seguían cayendo sobre ellos. El agua hervía con furia, sacudida por miles de brazos y piernas, y las cabezas de los que se sacudían mientras trataban de tomar un poco de aire. En medio de aquel marrasmo, alguien perdió el control, y comenzó a disparar alocadamente en medio de la multitud. Pronto fueron docenas, cientos los que cruzaban disparos en busca de un lugar seguro a bordo de uno de los pocos barcos que aún quedaban en el puerto. Oscuras columnas de humo negro empezaban a levantarse mientras tanto, aquí y allá, a lo largo de la ciudad. El sistema se derrumbaba por momentos y nadie podía evitarlo. Basilio notaba la boca totalmente seca. Desesperado, se pasaba la mano por la cara rasposa, deseando que todo aquel infierno fuese producto del delirium tremens, pero dolorosamente, consciente de que todo lo que estaba viendo era realidad. Finalmente, incapaz de soportar aquel espectáculo, se apartó del ojo de Wei. Sin embargo, nada podía hacer para apartar de sus oídos los gritos de miles de moribundos, ahogándose a pocos metros. Los golpes y arañazos de docenas de personas contra el casco del barco, incapaces de trepar por su lisa y elevada borda, eran como golpes en su cabeza. Basilio, sin embargo, no lloró. Al fin y al cabo, él estaba a salvo. Que cada palo aguante su vela. Esa era su máxima. Uno de los tenientes del buque abrió la puerta de su celda. Su uniforme estaba empapado y rasgado, y de una enorme brecha en su cabeza manaba abundante sangre. Era, junto con un cabo, el único superviviente de la dotación que había bajado a tierra. En el petrolero, más de 700 personas, civiles en su inmensa mayoría, se hacinaban aprovechando hasta el último rincón de espacio disponible. Tan solo cuatro miembros de la tripulación original, incluido Basilio, habían sobrevivido al caos del puerto. El marqués de la enseñada comenzó así un terrorífico viaje de vuelta a casa. Atestado de refugiados, carente de víveres, agua o medicamentos para tantas personas, con una tripulación en cuadro que apenas podía maniobrar el buque. El barco tuvo que atravesar, además, un violento huracán que casi los mandó al fondo, cuando finalmente llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Más de 100 personas habían perdido la vida. De ellas, casi 20 fueron ejecutadas por presentar heridas sospechosas. Y aún así, hubo 15 casos de infección. Eso motivó que todos los de a bordo se viesen forzados a pasar un mes en cuarentena flotando en la rada del puerto. Aquel mes, sin gota de alcohol, había sido lo peor para Basilio. Desde el día que había salido de la cuarentena, Basilio había vivido en Tenerife, aún enrolado en la armada. El mundo había cambiado mucho en un año y pico, pero su tendencia a meterse en problemas seguía siendo la misma. Una borrachera que terminó en pelea multitudinaria cinco meses atrás la había llevado a ser destinado a un batallón disciplinario. Ahora, su misión era desempeñar labores de vigilancia en el Galicia. El buque de cuarentena fondeado en la rada, uno de los peores destinos que se podía tener en la isla. Apartado de la ciudad, rodeado de posibles infectados, lejos de todo, era lo más parecido al infierno en tierra del resto del mundo que había en Tenerife. Y en aquel momento, a causa de sus problemas con la bebida, Basilio estaba allí, maldiciendo a cada instante aquel cochino puesto. La garita de control donde se encontraba Basilio estaba situada al principio del corredor, que daba paso a las celdas de aislamiento. El cuarto, amoblado espartanamente, disponía de dos sillas, una mesa de madera traída de tierra y un pequeño armero donde colgaban, negros y relucientes, media docena de HK. Debajo del cajón de munición había un par de botellas de ron local. Pero eso sabía Basilio. Precisamente acababa de dejar una de aquellas botellas en su sitio, con manos temblorosas, después de haberle dado un buen tiento. Tenía que pensar algo rápido. Basilio sabía que estaba bien jodido y que de aquella no iba a salir fácilmente. La culpa había sido de la puñetera monja. Oh sí señor, por supuesto, la culpa era de la monja de los cojones, por meterse donde no la llamaban. No, mejor pensado, la culpa era de todo aquel puto grupo llegado de la península, cuando ya nadie creía que pudiese quedar alguien vivo allí. Aquel grupo había sido un incordio para Basilio desde el principio. Una vez pasados los primeros meses del apocalipsis, eran pocos los supervivientes que llegaban a Tenerife y tenían que pasar la cuarentena. Así que el servicio a bordo del Galicia, aunque poco agradable, era bastante relajado, ya que no había mucho que hacer. De vez en cuando, pequeños grupos de magredís o africanos al borde de la muerte llegaban a bordo de embarcaciones de fortuna hasta las Canarias. Basilio despreciaba profundamente a toda aquella gente. Para él, no eran más que un montón de mierda africana que no había tenido el buen gusto de quedarse a reventar en su país. Para aquel contramaestre, resultaba incomprensible que se aceptase a aquella gente en la isla, sobre todo teniendo en cuenta la alarmante escasez de recursos. Basilio les hubiese mandado todos de vuelta a África con tres gramos de plomo en el cráneo a cada uno. Pero aquellos jodidos maricones del gobierno no querían tomar cartas en el asunto como auténticos hombres. Basilio escupió, despectivo, mientras pensaba en todo aquello. Los mismo tiempo suponían una gran diversión, sobre todo las mujeres. La mayor parte de ellas no hablaban ni español, ni inglés, ni nada por el estilo. Generalmente, tan solo hablaban el árabe, o en el peor de los casos, alguno de aquellos incomprensibles dialectos africanos que no entendía ni Dios. Pero eso era bueno para Basilio y un par de guardias. En más de una ocasión, se habían divertido con alguna de aquellas chicas en un cuarto situado en el fondo del sollado al que llamaban de manera jocosa el paraíso. Por supuesto, ni el personal médico, ni los mandos, ni nadie de la administración civil estaban al corriente de aquel pequeño secreto de Basilio y sus compinches. De haberlo sabido, habrían tenido un problema serio de verdad. El estado de excepción continuaba vigente en todo el territorio, y las agresiones sexuales estaban penadas con la muerte. Sin embargo, ninguna de aquellas pobres chicas africanas podían hacer una denuncia, ya que no hablaban castellano. Además, la mayoría de ellas habían pasado tantas penalidades por el camino hasta llegar allí, que ser violadas una vez más. No les suponía una gran diferencia. Y en todo caso, no les convenía poner pegas nada más llegar al único lugar seguro en dos mil kilómetros a la redonda, así que la inmensa mayoría de ellas se callaba. ¿Las que insistían en dar problemas? Pues bueno, Basilio sonrió amargamente mientras derramaba la mitad del ron que trataba de servirse en un vaso. No era la primera internada que veía como su ficha cambiaba de cajón e iba a parar al fichero de probablemente infectado. De ahí a pasar a ser pasto de los peces del puerto un paso. Pero aquel grupo era diferente. Joder. Joder, Basilio, ¿en qué lío te has metido? Pensaba mientras se servía otra copa. En primer lugar, eran europeos. Y eso cambiaba enormemente el trato. Además, habían llegado volando desde la península. Desde Europa nada menos. De alguna manera, aquellos tipos se las habían apañado para sobrevivir durante más de un año en medio del caos más absoluto, rodeados de no muertos por todas partes. Las autoridades estaban enormemente interesadas en ellos. E incluso la propia Alicia Pons había tomado cartas en el asunto personalmente. Cuando se entere de esto, soy hombre muerto. Pensó Basilio. La Pons me va a cortar los huevos y me los va a hacer tragar con pimienta. Basilio descargó un puñetazo de frustración en la mesa mientras se devanaba los sesos tratando de encontrar una salida. Aquel grupo era extraño. Primero estaba aquel individuo, el abogado del gato, alto, delgado, de unos 30 años. No había parado de joder desde el primer día, exigiendo hablar con algún responsable. Cuando había tratado de sacrificar al puto gato, se había puesto de tal manera que los médicos no tuvieron más remedio que renunciar a ello. Uno de ellos, con un brazo roto en dos sitios. Finalmente, la propia Alicia Pons había decidido que el gato podía vivir. Decisión inaudible hasta el momento. Basilio no podía entender cómo aquel jodido chupatintas había conseguido sobrevivir durante todo aquel tiempo. Simplemente no le veía capaz ni de usar un arma. El ucraniano era otra historia. Sí, ese tío era peligroso. Bajo, rubio, claro, cerca de los 40, con unos enormes mostachos amarillentos. Aquel fulano le faltaban varios dedos de la mano derecha. Seguramente los habría perdido en alguna pelea de puerto o en un accidente de coche, tiempo atrás, supuso Basilio. Aquel tipo era muy callado, tranquilo, pero te miraba de aquella manera que, joder, se te ponían los pelos de punta cada vez que clavaba aquellos ojos pálidos en tu cuello. Daba la sensación de que estaba pensando dónde podía hacerte daño más rápido. Basilio no podía saber lo cerca que estaba aquello de la realidad. La chica jovencita era un puto bombón. Delgada, de buen tipo, con unas curvas que mareaban y con aquella cara. Cristo bendito, haría hervir hasta la sangre de un monje de clausura y estaba allí, tan a mano. Durante las primeras semanas, Basilio fue cauto y, aparte de algunas frasesitas o heces al hacer la ronda, no había tenido más relación con Lucía. Sin embargo, aquella mañana, cuando llevaba a la chica y a la monja al reconocimiento médico, se le había escapado la mano hacia los pechos de la muchacha. Estaba muy bebido y casi no había pensado en lo que hacía. Con las africanas lo había hecho frecuentemente y ellas, acobardadas, se habían dejado hacer. Pero la reacción de esa chica había sido fulminante y le había cruzado la cara de una bofetada. El alcohol y la furia eran una mala mezcla. Basilio lo sabía por experiencia y formaban un cóctel explosivo que aquel hombre no era capaz de dominar. Antes de que se diese cuenta, un velo rojo se le formó delante de los ojos y las sienes empezaron a palpitarle. A él no le ponía la mano encima ninguna zorra y menos delante de sus hombres. Cerrando la mano, descargó un puñetazo sobre la sien de la chica que hizo que ésta cayese al suelo como un guiñapo. Echando mano a la porra, la levantó sobre su cabeza y se dispuso a darle una buena lección. Aquella puta se iba a enterar de lo que era bueno. De repente, la jodida monja se había metido en medio y con una audacia increíble la había plantado otra bofetada. A él y había perdido el control. Basilio se dio un cabezazo contra la pared mientras pensaba lo estúpido que había sido. Cuando por fin había recuperado la cordura, la monja estaba tumbada inconsciente en el suelo y emanando abundante sangre de su cabeza abierta. No sabía si la había matado y para acabar de joder la situación, todo había sucedido en el último día de cuarentena, justo un par de horas antes de ser puestos en libertad. En aquel momento la comandante Pons se dirigía hacia el Galicia para tramitar los papeles del grupo y llevarlos a tierra. Y él tenía la monja en la enfermería, más muerta que viva y a la mitad de los guardias de a bordo buscando dónde esconderse hasta que acabase la tormenta que adivinaban. ¡Mierda! En cuarenta minutos, a no ser que se le ocurriese algo y rápido. Basilio Irizarry iba a tener problemas de verdad. PISO Irizarry Erizarry Irizarry 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 Irizarry